Corazón, ¿por qué la quieres? Si con otro te está engañando En palabras de mujeres, corazón, no estás confiando Llora, corazón, corazón llora Llora, corazón, corazón llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado En cariño le han robado Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir De que nadie se conduce Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Corazón, corazón llora Corazón llora Llora, corazón Corazón llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado En cariño le han robado Pobrecito corazón Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir Del que nadie se conduce Del que nadie se conduce Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti 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 Gracias.